Música ¿Qué onda? ¿Cómo están mis pequeños altamontes? Estamos grabando una emisión más de David en el mundo Y pues esta vez los vamos a llevar de lleno y de plano las festividades de San Miguel de Allende Para la festividad del señor San Miguel Este evento al que estuvimos asistiendo fue un evento en el que participé en todos Y cada uno de estos pues para traerles la mejor información a todos ustedes Para que la disfruten y para que sepan cómo se vive todo esto Pero antes quiero darles una disculpa pues por haberme absentado del canal Ya como ya se los había comentado algunas veces por mis otras redes sociales Tuve algunos problemas económicos, tuve algunos problemas con el internet Tuve algunos otros problemas personales Entonces definitivamente se me hizo muy difícil por salud y por dinero Y por todo esto pues seguir con el proyecto Pero gracias a Dios ya volvimos, estamos con todos ustedes Para traerles la mejor información Y pues esta vez como se los comentaba fuimos a las festividades de San Miguel de Allende Las festividades de San Miguel se dividen en varias secciones Empezamos con lo que es la parte del desfile de estrellas La alborada Lo de los voladores y algunos eventos en la mañana La entrada de las danzas su chiles Y dentro de las danzas su chiles pues estuve haciendo toda esta danza Así que también hay dentro de esa misma danza ciertas tradiciones Que pues ya les vendré diciendo en este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La apertura para las festividades de San Miguel Estas festividades siempre empiezan Después del 29 de septiembre Que es el día oficial de San Miguel Se empieza toda esta festividad Puede ser un poco antes, un poco después Un fin de semana cercano a la fecha Lo que es el desfile de las estrellas Pues es un evento muy padre Que es el que da el inicio para Para todas las festividades Cada una de sus colonias pues tiene sus asistentes Que crean sus propias estrellas De papel de china y velas y celofán Y pues le ponen mucha creatividad al asunto Este desfile pues lleva mucha banda Con música de viento Se pueden poner hasta la madre si eso es lo que quieren Hay gente borracha, gente tomando Después de lo que es el desfile de las estrellas Sigue la parte que se llama alborada La alborada es la quema de fuegos pirotécnicos A partir de las 4 de la mañana Que va a dar inicio a las festividades El día sábado Entonces se empieza desde las 4 de la mañana Con pirotecnia Toda la pólvora que estén quemando Pues es toda una hora de fuegos pirotécnicos Muy interesante de ver Y pues obviamente Si quieren asistir el próximo año a esta festividad Recuerden llevar tapones auditivos Y algún cubrebocas Pues para evitar problemas de salud Y pues bueno Como todas las cosas buenas y las cosas malas Siempre tienen algún lado negativo Pues aquí les dejo una parte Que por favor No vayan a hacer cuando vayan A alguna festividad O cuando asistan a este desfile de estrella Esto es lo que no se debe de hacer Porque pues tenemos que vivir nuestras tradiciones con respeto Y pues si quieren tomar Tomen Si quieren ponerse hasta la madre Pónganse hasta la madre Pero por favor No hagan ese tipo de cosas Y bueno mis patrines altamones Esto es todo por el video de esta semana Recuerden que lo voy a dividir en partes Ahorita estamos hablando nada más Del desfile de estrellas Y de la alborada Y como estuve danzando Gracias a mi amigo Sombra Negra Que lo van a ver en el próximo video Vamos a hablar un poco De lo que es la danza azteca La entrada de los chiles Cómo es que se trabaja Van a ver bastantes imágenes Para que se den una vuelta Y pues conozcan un poco más De la tradición de la danza Cómo se lleva Cómo se maneja Y qué tradiciones Y qué costumbres hay dentro De las mismas danzas Así que bueno Bueno Eso fue todo por el video de hoy Recuerden que los quiera un chingo Y se olviden del mundo Nos vemos próximamente En alguna de sus ciudades Suscríbanse a todas mis redes sociales No se olviden de darle un like Compartir este video Para que la demás gente del mundo Conozca las tradiciones De todo nuestro país De nuestro México Y sobre todo del estado de Guanajuato Que es donde actualmente radico Así que bueno Los quiero un chingo Saludotes Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!